Y volvemos ahora a lo que algunos ya están llamando espontáneamente, la Plaza de la Bandera. Queremos saber más detalles de esta ceremonia en la que el presidente Piñera anunció. Además, una mesa de diálogo con el pueblo mapuche. Alfonso Concha, adelante. Claro, lo comentábamos en el anterior contacto tan potente como la imagen de este pabellón patrioizado. También es el mensaje que entregó el presidente Sebastián Piñera respecto a esta mesa de diálogo con los comuneros mapuches y con las etnias originarias de nuestro país. Vamos a revisar lo que ocurrió esta mañana, precisamente, 12.14 de la tarde, precisamente cuando el presidente Sebastián Piñera junto a los cuatro expresidentes llegaron, ingresaron aquí frente al Palacio de Gobierno, subiendo de la cripta de Bernardo Higgins. Eso lo hicieron a las 12.14 para ser bien específicos. Y luego comenzó esta ceremonia que era bien esperada. Se ha hablado de que es el gran símbolo del centenario, tomando en cuenta las proporciones de esta gran bandera, 18 metros de alto, por 27 de largo, pero también por lo que significan. Han hablado de un símbolo de reencuentro, de unidad de todos los chilenos. Y así querían, precisamente, demostrarlo en este gran evento que se produjo acá enfrente del Palacio de Gobierno. Bueno, esto comenzó cuando una carreta a cargo del club de los Guasos Letelier Gil llegaron precisamente hasta acá, a bordo de esta carreta, estaba este gran pabellón patrio. Esto finalmente se dejó a un costado del mástil de 61 metros. Y de esta manera es que pequeños del Colegio República de Siria, digo, de la comuna de Ñuñoa, comenzaron a extenderla. Luego comenzó el izamiento. Yo les decía, y lo comentamos esta mañana junto a Macarena Puyredor, que no es llegar a izarla. Se necesita, en este caso, un motor eléctrico que finalmente permite la imagen que están viendo en pantalla. Una bandera de grandes proporciones izada ahí enfrente del Palacio de Gobierno. Y la otra importante parte de las sorpresas de este magno evento era también lo que ocurrió al final cuando un grupo de halcones surcó los aires acá enfrente del Palacio de Gobierno. Y también los F-16 pasaron luego de estos halcones, que era parte también de las grandes sorpresas que tenía este uno de los símbolos más importantes del Bicentenario. Ya está izada, hay mucha gente que se ha sacado fotografías en este lugar. Mostremos imágenes en vivo de aquello. Personas que se sorprenden, muchos de ellos quisieron llegar acá para ser parte de un evento histórico. Nos contaban esta mañana y por eso es que llegaron muy, pero muy temprano a eso de las 10 de la mañana para ser protagonistas de un hecho importantísimo, un hecho de unidad, también decía el presidente Sebastián Piñera. Pero otro importante hecho dentro de este evento es el discurso, lo que anunciamos en un inicio. El presidente Sebastián Piñera, cuando comenzó su discurso, dijo una serie de hechos. Lo primero dijo, tomando en cuenta el pabellón patrio, es que todos van a usar la bandera, no solo las autoridades, y por eso es que finalmente este pabellón patrio está ahí en lo más alto de este martes de 61 metros. Mandó fuerza a los chilenos, recordó a los mineros y agradeció a todos los chilenos. Pero claramente lo más importante de este discurso fue que hay un tema pendiente, una deuda pendiente con los pueblos originarios y sobre eso dijo, va a comenzar una mesa de diálogo con ellos pasadas las fiestas del Bicentenario. Escuchemos precisamente aquellas declaraciones. Hoy quiero anunciar al país que apenas termine la fiesta del Bicentenario. La próxima semana, en el Cerro Ñelol, que es un símbolo de la Araucanía, se constituirá una mesa de diálogo y esta mesa deberá enriquecer las iniciativas del Plan Araucanía y del reencuentro histórico, de forma tal que pueda entregar sus aportes y sus contribuciones antes que termine este año, el año del Bicentenario. Hay entonces las palabras del Presidente de la República, pero en paralelo a ese discurso es que nuestros equipos lograron captar lo que se podría haber generado como una manifestación precisamente de quienes son representantes de estas etnias. A un costado, en el sector poniente del escenario, lo que están viendo en pantalla. Y ocurrió a eso, cuando estaba en medio precisamente del discurso del Presidente Sebastián Piñera, varios representantes de las etnias mapuches trataron de desplegar su bandera. Esto fue inmediatamente reprimido por personal de fuerzas especiales. Hay que decir que hay un importante contingente de carabineros encargados de la seguridad precisamente para tratar de evitar este tipo de hechos. Nos han contado y también lo que vivió ayer el Presidente de la República cuando estaba dando inicio precisamente a las fiestas del Bicentenario. Una situación que se produjo a un costado, casi un costado del escenario que estaba dispuesto para que los expresidentes y el Presidente Sebastián Piñera pudieran vivir este izamiento del Pabellón Patrio, un evento que terminó a eso de la una de la tarde aproximadamente. Así que una o parte de las situaciones que se han vivido durante esta mañana respecto de este gran evento del Bicentenario, respecto por cierto de este gran Pabellón Patrio que se hizo ya pasado las 12.15 de este día. Parte entonces de los detalles y me quiero despedir con imágenes en vivo porque la gente continúa acá, la gente continúa a un costado del Pabellón Patrio disfrutando quizás de uno de los símbolos que lo decía el Presidente nos debería acompañar de aquí en adelante sin ser incluso sacado de este mástil el gran Pabellón Patrio que está enfrente del Palacio de Gobierno. No hay duda Alfonso Concha que ya se transformó en un hito de la ciudad esa enorme hasta donde está izada ahí la bandera nacional. Muchas gracias Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes.